Che ratón, oíme, la última vez me cagaste, ¿eh? No, hubo una confusión No, ¿qué confusión? ¿Me cagaste de nuevo? No, te estás confundiendo Bueno, escúchame, cuando pasen los autos por acá, vos prendes la máquina de hacer tifones, ¿entendiste? Perfecto Pero no me cagues de nuevo, ¿eh? ¿Pero cómo te voy a cagar? Es que la última vez me cagaste Pero quedate tranquilo Bueno Dale ratón, ahora Apreta el botón, dale Dale ratón Che, ratón, ¿te das cuenta que me cagaste de nuevo? No, ya va, ahora lo aprieto No, no, ahora no, no ¡Me cago! Uy, che, miren, ese boliche tiene la re onda Lo vi en un especial de Super TV Challenge Vamos a bailar ahí, dale, vamos Bueno, está bien, boludo, vamos Me parece una idea diferente y bailantera Che, Valentina ¿Vos te mandás? Vamos a mover el esqueleto Bueno, entonces vamos, vení Vení, dale, vení Vení vos también, vení Adelante, sé que yo los alcanzo un ratito Dos ratitos, tres ratitos, no sé Un ratito, un rato largo, che Lo que pasa es que tengo que, ¿cómo es? Ir a ver vidrieras Los chicos Eh, vos no podés venir porque sos el más bajito y... Ah, no, yo soy el más bajito Pero vos sos violeta, por eso Esperá en el auto vos Anda, dale, anda Che, vamos pasando que hace un frío como de cagarse, viste Hey, come on, baby, let's dance, let's dance, come on Pará, boluda Me vas a arrancar un brazo, boluda Come on, honey, let's dance Me chupa la p***, boy, let's dance y el pony, boluda Tómatela porque te pega un tiro a la gamba, boluda ¡Vamos, que explota esto! ¡Vale! Hola, ¿qué haces acá, viejo? Estoy trabajando, viste Soy así como el nuevo RRDT, viste Me contrató el dueño, viste Esto no es joda, viste Mi cargo es re groso, viste Che, pero ahora andate, viste Porque seguro cae el tipo y me va a retar por andar hablando en horario de laburo, viste Bueno, chau Hola, jefe ¿Todo bien, viste? Chau, jefe Nos vemos, viste Re groso mi puesto, viste Bueno, bata de joda, viste Vamos a buscar el oro, viste ¿Y los coches, boludo? Uy, los dejé unas cuadritas más adelante para no apagar el parquímetro Están acá nomás, ¿eh? Uy, qué hambre me agarró Tengo hambre Vamos a comer Ahí tenés la torre de pizza, viste Y esa es la torre de empanada A mí me gusta la torre de faina ¿Qué haces, boludo? Che, pero está re dura esta Eh, ¿por qué es pizza a la piedra? Uy, pero yo sigo con hambre No hay comida mexicana por acá Quiero comida mexicana ¿Pero qué querés, un taco, dos tacos, tres tacos? Llévate este, boludo Uy, bueno, dale Dale, vamos, viste ¿Qué vas a ordenar, manito? Dame seis tacos y cuatro burritos ¿Deseas que le agregues salsa de frijoles picosos? Uy, bueno, dale ¿Deseas acompañarlo con unas enchiladas? Bueno, dale ¿Gustas unos cacahuates y unos pequeteques? Eh, bueno, dale ¿Deseas llevar unas tortas de jamón y unas tortillas de guacamole? Uy, dale ¿Gustas beber unas aguas frescas? Bueno, dale ¿La quieres de jamaica, limón y tamarindo? Dale ¿Tienes por cincuenta centavos más? Llevarte el bigote de cantinflas Uy, dale, me lo llevo ¡Apurate, boludo! Dale que te pasan los otros autos, boludo Uy, es verdad Dale, cacho, vamos El oro no se espera ¿Qué pasó con mi dinero, güey? Órale, pues Debo pagar la renta, carnal ¿Yamfli? Uy, dale, que no aguanto Uy, ¿y ahora? ¿Qué querés, Gregory? ¿Un salto, dos salto, tres salto? Agarrate fuerte, boludo ¡Wii! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué barato, boludo! ¡Assassino! Se viene el Tutan Tutan, Tutan Tutan, vete, jeh Se viene el Tutan Tutan, que te viene, te viene el Tutan Tutan, jeh Uh, ahora vas a ver, bicho, boludo Tengo arena hasta en el orto, boludo Oh, no, Tsunami, dame un pico Recatate, Madefake Yo, Valentina, y si nos vamos a Japón Tira-ra-ra-ra-tin-tin-tin-tin